Juan Carlos, bienvenido a este programa. Hoy el tema va a ser clave porque además la gente se va a interesar por lo que puede significar nuestro futuro económico. Pero es el titular del centro de patrones oficiales y capitanes de la meradina de fluviales y pesca. Exactamente. Yo le preguntaba a Juan Carlos antes de empezar el programa, ¿qué eran patrones? Porque para mí patrones son algunos compañeros míos que juegan al tenis conmigo, que se han dedicado a la vela y llegan al carro de patrones. Y es que antiguamente se le decía así a los capitanes de las pequeñas embarcaciones. Claro, porque antiguamente los barcos, sobre todo los que navegaban los ríos, eran pequeños y generalmente venía el propietario. Entonces era el patrón. De ahí vino la palabra, quedó en la historia, la marina cambió, los barcos cambiaron, las jangadas hace años que no funcionan. Y bueno, hay grandes barcos y hoy para ser patrón hay que ir a la escuela, hay que estar cuatro años, hay que recibirse de oficial fluvial y ahí comienza una carrera llena de atractivos y de cosas que tiene una profesión que para mí, a pesar de que hace 30 años que la llevo, sigue siendo sumamente atrayente. Fascinante. ¿Qué es navegar? Sí, y para mucha gente que no tiene la posibilidad, o porque no, o porque ha elegido otro rumbo en su vida, también navegar es algo maravilloso. ¿Dónde me anoto? Porque yo también... Bueno, lo cierto... Patrón de ya te... No, 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 nada más. Pero hoy me parece que el tema central, y lo avanzaba yo de esta forma cuando hacía la apertura del programa, es hablar de una vía que tiene la Argentina. La Argentina, usted lo sabe muy bien, lo ha leído en los diarios hoy y también ayer, ha firmado acuerdos, el Mercosur trata de fortalecerse, siempre hay dificultades, hay una serie de compromisos, pero sin embargo, nos une a todos, por lo menos a los cuatro países que iniciaron el Mercosur, después los asociados vendrán, una vía increíble que es de arriba abajo el río, y tenemos el río Paraná como una carretera insondable, ¿no?, en sus posibilidades. Y sabemos perfectamente bien que los gremios marítimos, pero especialmente los gremios fluviales, le han dado una importancia enorme a todo esto, recibió mucho material suyo, Juan Carlos, en donde se explica muy puntualmente cuál es, qué es lo que se puede hacer primero, y cómo habría que hacerlo. Me parece que estamos bien encaminados, después, ahora me va a contar, pero lo importante de todo esto es que usted, que nos está viendo, entienda que es la mejor carretera que tenemos, en términos económicos, en posibilidades, hay que ponerle algo para que eso funcione. Lo que hay que ponerle, y cuál es la idea, se lo dejo a usted. Bueno, la verdad que es un tema más que interesante, hay que ponerle decisión política fundamentalmente, porque hay que separar lo que es Mercosur, los cuatro países de la hidrovía Paraguay-Garaná, además, que nace en el puerto de Nueva Palmira y termina en Cáceres, en el río Alto Paraguay. Para mí, objetivamente, y desprendiéndome de mi cargo sindical y de mis intereses y de la gente que representan el tema de la navegación, yo creo que la Argentina no puede darse el lujo de tener 1.200 kilómetros netamente argentinos de río navegable que no comparte absolutamente con nadie, es decir, Puerto de Buenos Aires, Corrientes, porque a partir de Corrientes se comparten las fronteras, las márgenes con el río Paraguay, y si subimos por el Alto Paraná también, es que es una zona de altísima carga de soja y de cereales, también dependiendo de la costa. Pero la Argentina tiene un eslogan que puso el presidente Kirchner, que yo uso mucho en mis discursos, que dice que Argentina es un país en serio, y yo lo tomo, lo adopto y lo ejemplifico de esta forma. Por ser un país en serio, nosotros cumplimos con todos los acuerdos de que se hicieron de Santa Cruz y de la Sierra para acá, de Uropresto para acá, y la Argentina cumple. Entonces, al cumplir estrictamente, le dejamos libre a los vecinos, en este caso al Paraguay, a Bolivia, si lo miramos a Uruguay con los buques de pasajeros, son todos uruguayos, por una cuestión de grandes facilidades impositivas para incorporar burques a la bandera, para tener excepciones impositivas al combustible, a las cargas sociales, a los convenios colectivos, a las obras sociales. Y como Argentina es un país en serio, tenemos todos los trabajadores protegidos, tenemos todos los convenios colectivos de trabajo, tenemos salarios casi dignos, son buenos, en distintas categorías. Y se está peleando para que la cosa mejore, con toda la controversia que estamos haciendo. Uno está intentando mejorar, pero entonces tiene un costo, que es la carga impositiva, que son las cargas sociales, y aparte los impuestos que en este país se pagan para vivir como vivimos. Si bien a veces nos quejamos de los impuestos, hay que pagarlos para tener un país como el que tenemos. Ahora bien, incorporar una unidad náutica a la Argentina, 5 millones de dólares en el exterior, hay que pagar acá 2 millones y medio de impuestos. Al momento de incorporar, la opción es bastante sencilla. Vamos al frente, bueno, hay que navegar 1.600 kilómetros para llegar a Paraguay, se incorporan con el 5%, con una gracia de 5 años al principio y con una nueva gracia de otros 5 de no pagar impuestos. Entonces, digamos, ahí se torna difícil. Mire, en los años 90 la Argentina transportaba entre 7 y 8 millones de toneladas. En el 94 comenzó el gran desarrollo de la hidrovía y comenzó los productores a pensar que tenían una vía expedita y fácil y rápida para transportar su carga y comenzamos a transportar cientos de miles de toneladas por año. Hoy estamos en las 15 millones de toneladas y se esperan para el 2020 entre 30, 35 y 40 millones de toneladas de carga para bajar por la hidrovía de Paraguay y Paraná. ¿Sabes cuándo transporta a la Argentina? Hoy. Escasamente, escasamente el 5%. Mire. Es como un autosabotaje general, ¿no? Y nosotros cumplimos, este, porque acá hay que nos hagan para transportar. Sí, pero Brasil cumple hasta que no le conviene. Por ejemplo, ¿no? No, ellos tienen, por ejemplo, Mercosur, pero podemos... Tiene otra legislación, Paraguay hizo otras cosas. Incorporar este, yo le hablé recién de un remontador, pero un remontador acá no sirve solo. Hay que traer 20 barcasas. Cada barcaza, baratas, usadas, 500 mil dólares. Por 20, por el 50% de impuesto, se torna casi imposible la inversión para cualquier inversor. ¿Y no puede competir con camiones? No, no, no se puede. De ninguna manera. Pero quiero decir... Puede cargar más, pero no solamente en eso. No, pero tiene otra contra. El camión compite contra los barcos en los tramos cortos. Porque el camión tiene... Además puede ser complemento. No, no, pero aparte complemento. En la competencia, en los tráficos, que soy yo, Rosario-Buenos Aires, Santa Fe, Rosario... En los tramos cortos, el camión tiene una ventaja importante. Está subsidiado el combustible. Tiene un costo relativamente bajo para poder ser competitivo. Y un barco, lo único que gasta es combustible. No puede gastar la ruta, no hace bache. No tiene gomas. No tiene gomas, gasta combustible. Y un barco paga el combustible más barato, más caro que cualquier persona que va a cualquier rutina. Gracias por ver el video.